¿Cómo están amigos de Mente Mochilera a los tiempos? Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre el marketing de Shakira Bueno, Shakira siempre es una cantante súper inspirada y en esta ocasión, ¿no? por el tema de Piqué que todos ya sabemos que no voy a hablar sobre todo esto que pasó tuvo un tema, un tema muy interesante que es donde mencionó a la marca Casio, a la marca Rolex entre otras marcas, ¿no? Bueno, pues, mucho se especuló sobre la publicidad de Casio relacionada a, como se llama, que yo soy un Rolex, no soy un Casio y claro, dándole estas indirectas a Piqué obviamente que la marca Casio respondió con una publicidad sumamente inteligente pero indirectamente, como bien dice Casio, le ha salpicado y Casio, con los datos que tenemos acá, le ha ido muy bien por este rebote de esta canción Casio, acá tengo los datos puntuales ha ganado más de 2.439 millones de dólares simplemente porque se mencionó su nombre miren lo importante del marketing y lo importante que una influencer como Shakira de forma gratuita haya mencionado el nombre ya sea para bien o para mal es decir, lo que ha hecho pues Casio es haber contratado a una Shakira sin contratarla es decir, si gratuitamente Shakira ha trabajado como un influencer de Casio y ha generado un montón de ventas en Casio obviamente que Casio debería de regalarle a Shakira un reloj aunque no sé si Shakira quiera eso o quiere un Rolex pero lo que sí es que le salpicó a todos también le generó un ingreso impresionante a Piqué porque Piqué también ahora tiene como marca auspiciada a Casio y lo que se viene para adelante seguro será un rebrote de Casio gracias a Shakira y su publicidad indirecta trató de decir que Casio era menor que un Rolex pero terminó subiendo la marca de una manera impresionante porque obviamente que Rolex ya de por sí es una marca sumamente exclusiva y claro, todos se ven beneficiados siempre, porque existen las relaciones públicas positivas y las relaciones públicas negativas que ya hablaremos de algunos otros personajes pero eso les quería comentar les quería comentar que no es que simplemente ha sido un jajají jajaja de parte de Shakira y de parte de Casio sino que Casio ha ganado más de 2.000 millones gracias a esto interesante, ¿verdad? entonces, más bien, hazte odiar para que también te puedan mencionar porque si así va a ser entonces, que vive el marketing y que viva pues, como dice Casio me encantó que me salpique la canción porque le salpicó y le generó mucho dinero ¿ustedes qué opinan? bueno, espero que les haya gustado ya saben pues que que estamos aquí, este momento 23 vamos a analizar a las estrellas y el marketing que están teniendo y algunos casos de éxito como estos aquí en Mente Mochilera espero que les haya gustado si les gustó esto, ya saben compartan, suscríbanse y nos vemos en un siguiente video ¡Chau! ¡Nos vemos!